este programa es patrocinado por bilingual books for children libros para niños de 0 a 5 años de edad con vocabulario en inglés y en español los puedes encontrar en amazon.com búscalos bajo el autor minerva ortega hola cómo están bienvenidos a rato bilingüe y hoy tenemos otra vez frases en inglés y en español con nuestra invitada kelly hola kelly cómo estás hola muy bien gracias y tú bien bien bueno pues el día de hoy tenemos frases en inglés y en español con el tema de ir a la playa ok entonces vamos a hacer frases que tengan que ver como cuando vas a ir a visitar cuando vas a ir a la playa o actividades que estás haciendo durante la playa y como una vez les decía la traducción no significa que tiene que ser exactamente igual la idea es que ustedes tengan como las herramientas para poder iniciar una conversación con los niños y las frases que sean de forma natural exacto que sea natural que sea como una mamá nativa lo dice en un país en un idioma o ya sea en el otro y esa es la idea ok bueno pues vamos a empezar la primer frase de hoy es vamos a la playa qué vamos a llevar qué te gustaría jugar en la arena me gustaría hacer castillos de arena entonces llevemos una pala y una cubeta podemos llevar moldes de diferentes figuras empaquemos para la playa vamos a preparar el traje de baño llevemos una pelota también podemos llevar un papalote como le dicen en en venezuela al papalote un papagayo papagayo ok necesitamos una sombrilla grande para la playa llevemos agua y bebidas podemos llevar algunas botanas ponte bronceador o también podemos decir bloqueador pongamos algunas toallas para secarnos llevemos un cambio de ropa cuando hablamos del cambio de ropa en algunos lugares se usa el término de una muda que es una muda de ropa en venezuela se usa mucho llevemos una muda entonces cuando hablan de eso están hablando de una muda de ropa es un cambio de ropa hay alguna palabra en inglés para esa expresión las tablas para el agua sirven para las olas el salvavidas es muy importante los flotadores ayudan a los que no saben nadar eso es especialmente con los chiquitos que a veces les quieres poner el salvavidas si no lo quieren o los flotadores si no lo quieren entonces como que explicas como para que son podemos jugar pelota en la arena hagamos un hoyo muy grande ¿ves como el agua en el hoyo desaparece? ve a llenar la cubeta de agua al mar esa es típica ¿no? de que los estás mandando lo que uno está ahí ayudándoles a escarbar ok no te metas mucho al mar solo en la orilla mete los pies en el mar mete los pies en el agua o en el océano es nada más como cuando quieres que moje un poquito ¿no? ok ¿cómo está el agua? ¿fría o caliente? ¿qué es el agua? ¿es caliente o caliente? juguemos a que la ola no nos moja juguemos a que la ola no nos moja ok es como a veces bueno este es un juego que yo hago mucho con el niño que vas a la orilla y te metes y cuando viene la ola corres ¿no? y vas para afuera entonces de eso se trata para que sepan de que estamos jugando hablando y nosotros hacemos mucho que saltamos las olas ah también ok ese es cierto también otra la otra frase es cuando venga la ola recuerda tus piernas fuertes cuando la ola viene recuerda mantener tus piernas fuertes es hablando de cómo uno recibe las olas o si brincas cuando venga la ola hay veces que estamos nosotros parados uno enfrente del otro y yo lo digo a mi hijo que recuerde que sus piernas deben de estar muy fuertes porque a veces la ola este viene dura o fuerte te tumba y te tumba exactamente entonces a eso a eso me refiero en ese momento este cómo explicarle al niño o cómo decirle ok dame la mano por si viene la ola ok ok bueno pues prácticamente ya hicimos 30 frases que son en inglés y en español eh para qué para que las usen con sus hijos cuando vayan a la playa este que se motiven a hablar en inglés o hablar en español de acuerdo sea su idioma objetivo y bueno principalmente que independientemente de que los niños tomen clases o lleven el idioma aparte en la escuela o en otros lugares pues que lo hagan en casa con papá y con mamá entonces nuestras frases son precisamente para motivar a los niños a hablar más el idioma ya sea con el papá y con la mamá ese es el principal objetivo sí y también para motivar a los padres a hablar el idioma objetivo con los niños que a veces se nos hace difícil porque si estamos en un entorno donde ese idioma no se usa tanto hasta cuando es nuestro idioma nativo lo dejamos de usar por estar cómodos en lo que estamos escuchando entonces es un recordatorio para uno mismo hey debo debo practicar ese idioma tenemos que hablar el idioma vamos a a usar estas palabras claro este así como lo dices aunque sea tu idioma nativo o no sea tu idioma nativo el hecho de mantener esa comunicación con los niños en otro idioma es bien importante al principio no se siente uno cómodo es es algo como extraño no como que no sientes que fluye pero a medida que vas practicando sientes la confianza y entonces se hace más más rutinario sí exactamente para mí yo estoy en un entorno donde todos en inglés entonces yo escucho mucho el inglés hablo con adultos en inglés todos en inglés y tengo que hacer un esfuerzo por él no no yo le tengo que hablar en español a las niñas porque se me hace más fácil a veces seguir con el inglés es menos como que ejercicio en la mente uno dice esto es lo que estoy haciendo todo el día y para parar y cambiar es un poquito difícil entonces estas cosas son buenas para recordar claro este hay hay diferentes casos este hay padres de familia que dominan perfectamente los dos idiomas y como dices si están inmersos hay padres inmersos en un solo idioma en realidad cuando están con los niños como dicen me sigo con el mismo idioma que traía y me siento muy cómodo sí hay padres sí o cuando te responden te responden en el idioma que no el idioma objetivo uno a veces le responde automáticamente en ese idioma y es como que no 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 vamos a hablar en español vamos a hablar en inglés vamos a practicar exactamente esa es otra cosa bien importante es que cuando los niños te contestan en el idioma que no es el objetivo y sigues manteniendo la conversación es una oportunidad que te perdiste sí exactamente bueno pues entonces les decía estas son 30 frases que queremos que ustedes usen en su casa con su familia con sus niños y bueno sobre todo hacerles hincapié que no es nada más estar hablando un idioma u otro sino que también es importante que los niños encuentren recursos para seguir practicando el idioma y para que ellos sientan que ese idioma sirve de algo porque hay veces sienten que dicen nada más con mi mamá y con mi papá hablo el otro idioma y me siento como el loco porque nadie más habla otro idioma no exacto y se sienten raros como diciendo pero y por qué tengo que hablar inglés o por qué tengo que hablar español si nadie habla el idioma entonces la idea es que ustedes también fomenten a los niños usar diferentes recursos y dentro de estos recursos mi recomendación esta vez son el app de learn safari bueno son dos apps pero kelly de learn safari nos va a explicar cuáles apps hay y cómo pueden ayudar a sus niños a los idiomas si tenemos dos aplicaciones una se llama english safari que para los niños de habla que hablan español y que están aprendiendo y practicando el inglés y uno que se llama spell safari que son para los niños que hablan inglés y están practicando el español a los dos los dos son basados en narrativa y se es una como una inmersión en el idioma que van poquito a poco cada vez más y más el uso del idioma objetivo y eso se pueden encontrar están ahorita disponibles en el app store y pronto estarán disponibles en android también ok pues muchísimas gracias muchas gracias kelly kelly dónde te pueden encontrar o cómo pueden seguirte ok nosotros estamos en facebook pinterest y twitter como learn safari ok y en instagram estamos como spanish safari o english safari y también me pueden escribir al correo kelly k-e-l-i at learn safari punto com perfecto pues muchísimas gracias kelly por estas frases y sobre todo seguir invitando a las familias a que sigan viendo las frases todavía tenemos muchas más que vienen por ahí y este si se han perdido alguno por favor que nos visiten en el canal de youtube de roto bilingüe hay muchas frases de diferentes temáticas y este y bueno la idea es que ustedes sean formadores de niños bilingües principalmente exactamente bueno pues muchísimas gracias kelly que estés muy bien gracias saludo bye adiós 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 adiós